Es un hecho muy claro. Internet llegó para quedarse, incluso para marcar un antes y un después en la manera en que nos comunicamos o compartimos información y uno de los mayores ejemplos se encuentra en la plataforma de video YouTube, donde actualmente miles de creadores ya son voces autorizadas en determinados temas para millones de personas en todo el mundo. Tal es el impacto de YouTube que, hoy en día, la palabra youtubers, empleada para referirse a esas personas que influencian a las masas, es sinónimo de fama. Ya son tal fenómeno que convirtieron su participación en la plataforma de videos en su una profesión de 24 horas. Un youtuber también es un influencer por mencionar cosas en sus redes, porque son un medio, porque tienen capacidad de difusión, dijo Ophelia Pastrana, conocida youtuber, explicatriz y activista transgénero barra LGBT+, en México. Las mujeres más famosas en YouTube de América Latina Video, Elia Channel MX via YouTube Incluso hablar de los más de 21 millones de seguidores de Yuya ha provocado discusiones sobre sus supuestas ganancias valuadas en millones de pesos, situación que solo es una especulación por la falta de datos verificados o corroborados por ella misma. Actualmente, la monetización que ofrece Google a sus creadores de contenido es mucho más baja en comparación con años anteriores, pues la voraz competencia de los últimos años provocó que la distribución fuera entre más personas. Para Fernanda Guerra, conocida en redes sociales como Ledudete, estratega digital de la agencia Huawei y de la productora Señor Mosca, el pago de Google para los youtubers es solo para pagar los chicles. Machismo en YouTube. Y si hablamos estrictamente de las yogurtubers, el apoyo y los ingresos que les dan determinadas marcas es mucho menor en comparación con lo que reciben hombres. En el canal de YouTube de Ledudete, Fernanda tiene una comunidad de 35.000 seguidores, pero en distintas ocasiones varias marcas rechazaron apoyarla por su contenido directo, con lenguaje fuerte y de crítica inteligente. Las marcas son machistas porque las empresas más grandes son lideradas o asteredadas a hombres. Las marcas que se han acercado a mí me han dicho, wey, claro que te apoyo, pero necesitas decir menos groserías, necesitas meterte a temas más soft, y ese ha sido un reto, encontrar marcas que quieran colaborar conmigo. Ophelia Pastrana muestra brevemente las ganancias de los yogurtubers en México. Video, Ophelia Pastrana vía YouTube de hecho, guerra con tu cultura colectiva news la anécdota del nombre de la productora señor Mosca, la cual tiene un impacto ante el constante machismo de ciertos empresarios contra el liderazgo de las mujeres en los medios digitales. Señor Mosca es la productora, y nace cuando estaba con guagua porque tenía tres socios, todos hombres y ellos me pusieron como la directora porque traigo las herramientas para eso, pero cuando iba a citas de trabajo volteaban los clientes para preguntarme por mi jefe, entonces siempre tenía que llevar una mosca, o sea, un hombre mayor que yo. Y hay un libro de Monteroso que se llama Movimiento Perpetuo que habla sobre cómo las moscas están en todos lados, y es lo que mi productora quiere hacer, pero con una visión distinta. Fernanda explica con un estilo audaz los negocios de tener seguidores falsos en redes sociales. Video, la dudete vía YouTube el camino hacia el empoderamiento femenino o el peso de los seguidores desvía la mirada de las grandes empresas y los estrategas digitales, quienes buscan a influencers con demasiado impacto, aunque corren el riesgo de que sus campañas fracasen. Por ejemplo, Yuya tiene muchos seguidores, pero su nivel de cercanía con su comunidad ya no es el mismo. Caemos en los vicios de los medios tradicionales, porque una estratega digital realmente buena debe acercarse con líderes de opinión que tiene una cercanía con su comunidad. Fernanda trabaja con marcas que empoderan a las mujeres. Yo estoy trabajando con una marca que se llama Organic Nail, una empresa de uñas muy grande en América Latina y en España. Pero no es solo se trata de un producto de aplicar uñas, es un producto que se convirtió en una oportunidad para que mujeres salgan adelante, dijo. Fernanda invita a crear contenido de impacto en comunidades donde se generan conversaciones, debido a que los youtubers con demasiados seguidores suelen perder el contacto de cercanía con su público. Foto, Twitter, mujeres víctimas del abuso, pueden salir de estos círculos de violencia, porque las uñas solo son de venta entre clientas que buscan un ingreso constante y no tratan con hombres en ningún sentido. No se trata de pagar siempre miles a un solo influencer o en medios tradicionales, se trata de crear comunidad. Yo creo que el rollo de los influencers ya está infectado. En Señor Mosca intentamos construir unidades de valor, el chiste se trata de las personas. Nosotros no vendemos seguidores, vendemos impacto en la comunidad. Mientras otros influencers son cool y unos rockstars, nosotros somos los ñoños que trabajan en pequeño, pero con metas reales e impactos verdaderos en la gente, subrayó. En Ledudete, Fernanda explica noticias de interés, subida y estrategias digitales para un público crítico. Video, Ledudete vía YouTube monetización en Google hay que buscar otra forma de monetizar, porque lo que paga Google al mes es solo para pagar el internet de algunos creativos. Entonces, debes buscar otras alternativas de monetizar, como contratos y alianzas con marcas, publicidad o bien por páginas como Patreon, dijo Guerra. La plataforma Patreon funciona como una membresía para que artistas y creadores obtengan ingresos mensuales mediante el pago directo de sus seguidores. Es el equivalente a que te inviten una chela mensual o más. Así le digo a mis seguidores, pero hay personas que llegan a pagar hasta 30 dólares al mes por solo ver más de tu contenido. Pero normalmente las marcas son machistas porque prefieren darle el dinero a Chumel. ¿Cuándo existimos mujeres que hablamos de política de manera distinta? Podría interesarte. Los influencers que fueron castigados por violar las reglas de YouTube ser VIH+, amar y seguir adelante, la lucha contra el tabú de un YouTuber mexicano. El niño más famoso de YouTube tiene 6 años y ya gana 11 millones de dólares. ¡Gracias!